Y lo mandamos solo por acá. Jalisco se colocó en segundo lugar nacional por el número de enfermos de influenza con 81 casos, solo antecedido por San Luis Potosí que reportó 139 enfermos y 5 defunciones en lo que va del año. Comparte el segundo sitio en muertes con Coahuila y el Distrito Federal, tres respectivamente, confirmó este lunes la Secretaría de Salud Estatal. Tenemos 81 casos hasta el día 16, el corte del 16, y tres defunciones. Los tres son masculinos y los tres oscilan más o menos en los 50 años de edad. El director general de Salud Pública, Jorge Blacayera Ayala, especificó que en la semana epidemiológica 3, del 12 al 18 de enero, se reportaron 62 casos nuevos de influenza y dos defunciones. Una de las muertes se notificó en el municipio de Guadalajara y fue a causa de influenza AH1N1, mientras que la otra ocurrió en San Juan de los Lagos por influenza A. En ambos casos eran pacientes masculinos de 50 años de edad, detalló el funcionario. Los municipios con mayor número de casos son Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco. Destacó que el 77% de los casos fueron reportados en la zona metropolitana y 23% en otros 16 municipios de Jalisco. Con información de Maricarmen Reyo e Imágenes de Carlos Mendoza, Milenio Noticias.